Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Desde la batalla por la fortaleza de la semana pasada, los guardianes no han ganado. Como todas las crisis, comienzan con una simple cosa, el duelo de los enigmas y termina con consecuencias bíblicas perder la fortaleza. Dos supervivencias y a un elemento de su familia, en este caso, Jonathan García. Sin embargo, las votaciones por saber quién acompañaba a Johnny y a Ricardo Loco Arriola a eliminación también trajeron problemas y esto lo podemos ver en el avance de lo que veremos esta noche. Pues en Siris, la externa su molestia a Tania porque siente que nadie confió en él cuando de estadísticas de su propio equipo se trataba y esto lo llevó a librar su primer duelo de eliminación. Pero las cosas en esta aventura cambian y es posible que para Siris y sus compañeros, hoy sea un buen día, ya que será hora de ejercitar la mente en el kit de Exatron, donde los atletas se enfrentarán para contestar una serie de preguntas relacionadas con Exatron México. Aunque aún no sabemos cuál será el premio, posiblemente algunas insignias de la ruta de los campeones. Y lo que ocurrirá después será algo que conmoverá a Chacorta y a miles de fans de este reality, pues las fuerzas especiales harán su entrada triunfal a este Guardianes contra Conquistadores. Pero ¿Quién gana la fortaleza hoy? La llegada de estas leyendas a sus respectivos equipos verán un crecimiento enorme, rojos y azules. Y en esta semana comenzará con los rojos ganando de nueva cuenta la batalla por la fortaleza. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. No olvides dejarnos sus comentarios en la parte de abajo, activar la campanita y suscribirse a Express Noticias, tu canal. ¡Gracias! ¡Gracias!